La Asociación Cultural y LGTBI de Azuqueca de Henares, SEACEC, ha organizado distintas actividades este mes para celebrar el orgullo LGTBI. El viernes, representantes de las asociaciones Diversa Aetxe, Crisol, Crisalis y Guado participaron en el Maratón de Cuentos de Azuqueca en el Centro de Ocio Río Henares, contando cuentos sobre diversidad, cuatro de ellos de manera colectiva y tres individualmente. El Ayuntamiento se sumará a las reivindicaciones y a la visibilización de este colectivo colocando la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento el próximo día 28. Hace ahora dos años, el 9 de junio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca aprobó por unanimidad una moción presentada por los grupos municipales del PSOE y de Ciudadanos, con el fin de prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual o afectiva y para favorecer la visibilidad de la diversidad sexual. En el programa organizado por EACEC para este viernes día 15 se ha previsto una charla titulada Activismo LGTBI en la era youtuber, a cargo de Daniel Valero, conocido como Tigrillo. El acto se desarrollará en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura desde las 19 horas. El miércoles 20 de junio se desarrollará una actividad centrada en la situación de las personas migrantes y refugiadas LGTBI con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura donde se abordará este tema en un acto en el que colaboran ASEM y el colectivo Gais African Emigration. El programa incluye también el día 23 de junio un recorrido en bici siguiendo el callejero LGTBI de Azuqueca. Se saldrá desde la Plaza de la Igualdad a las 19 horas y el acto se cerrará con un picnic en el Parque de la Constitución junto a la Biblioteca Libre Gloria Fuertes que se ponía en marcha hace unas semanas. Allí los participantes harán propuestas de nombres para su futura incorporación al callejero Día Azuqueca que después serán trasladadas al Ayuntamiento. Además durante este mes el ciclo de cine municipal se centra en la temática LGTBI. Ya se han proyectado dos películas, Lighting y Cuando tienes 17 años. El día 15 se podrá ver La herida. El viernes 22 se proyectará Tierra de Dios. Y el último viernes de mes, el 29, se emitirá la cinta Un amor de verano. Todas las películas se proyectan en la sala de cine de LG a las 20.30 horas.